Quiero enviar un saludo muy especial en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se conmemora el día 8 de marzo. Un saludo muy especial a todas esas mujeres que trabajan desde el hogar, la tierra, las oficinas y que históricamente han venido haciendo cambios en la participación ciudadana de las mujeres y su desarrollo y que ha sido gracias a las luchas de las mujeres a nivel nacional, a nivel mundial, que fue reconocido el día 8 de marzo. Pero también decirles el origen del por qué se conmemora el día 8 de marzo y después de esas mujeres, de ese grupo de mujeres que comenzaron a hacer la lucha en Nueva York en una fábrica textil, cuando estas mujeres luchaban y demandaban por las 8 horas laborales y que lamentablemente el patrón no se dio y lo que hizo fue ponerle candado a la fábrica y encerrarlas y ponerle fuego con las mujeres adentro. Desde ahí surgen muchos movimientos sociales que comienzan a hacer la lucha por la participación y la igualdad e equidad de las mujeres a nivel mundial. Así que un saludo muy especial en el marco de este día 8 de marzo.